Oye, vamos con Araceli Arámbula, que la llamaron Tarántula. Oye, con la chula. ¿Quién pasa a decirle así a nuestra paisana? Con la chula, no. Con la chula, no. Con la chula, no se metan. Allá tienen a Laura Bozo, háganla agarras. Exactamente. A la Bozo, díganle Tarántula, lo que quieran. ¿Verdad? Verdad. Que la defiendan los peruanos, si es que la quieren. Bueno, Araceli fue víctima de violencia de género. Fue llamada Tarántula y hasta envidiosa después de estos comentarios que ella dio sobre Luis Miguel y Paloma Cuevas. Pero bueno, esto fue en un programa español. Indignaron muchísimo donde dieron su humilde opinión con tintes misóginos. Imagínate que no hubiera sido humilde. Exacto. La radiofusora se llama Es Radio y habló en su sección Crónica Rosa de las recientes declaraciones de Araceli Arámbula. Los conductores sintieron que las palabras de la actriz eran un ataque para Paloma Cuevas y no dudaron en defender a la socialite española. Federico Jiménez Losantos, conductor del programa, inició la sección llamando Tarántula Araceli, de 48 años, dice aquí. Sale la Tarántula y dice que está llevando a las hijas de Paloma Cuevas al colegio, cuando a sus hijos nunca los ha llevado Luis. Fue lo que criticó el conductor y le dieron ese calificativo. Obviamente adoran a Paloma, dicen que es muy guapa, que es muy bonita, que siempre está en los mejores eventos. Y aquí dicen que Araceli lo que pasa es que tiene envidia. Yo honestamente creo que la envidia no sería el calificativo para Araceli. O sea, Araceli es una mujer espectacular. Pues sí, yo creo que si las ponen a las dos y sale perdiendo la palomita. Aparte se me hace hasta misógino, ¿por qué le dicen que tiene que estar envidia? Ajá, que está envidia. Porque no dicen, ah, Luis Miguel es mal padre, deudor, alimentario. No, se van contra la mujer. Que mira, Luis Miguel no sale a defenderse, Luis Miguel no sale a aclarar nada como toda la vida, ¿no? Eso no es nada nuevo, todos sabemos que no va a salir a defenderse. Pero curiosamente las que salen a defenderlo ahorita, bueno, fue Mirka de Llanos, ¿no? Que lo comentamos ayer. Y luego las fanáticas. Las fanáticas han estado haciendo toda una investigación. Yo estaba viendo en Twitter, por ejemplo, que buscaron, fíjate, buscaron un documento que avalara para que dijera que Luis Miguel no es deudor de pensión alimenticia en México. Y no es. Pues el documento parece que está firmado por las autoridades mexicanas, donde ponen el nombre completo de Luis Miguel y dicen no deudor. O sea, que en México no hay ningún juicio, procedimiento ni nada. Entonces eso lleva a pensar que porque los hijos son estadounidenses, ¿ok? Los hijos son de Estados Unidos. Y que entonces, según las fans de Luis Miguel, que te digo que ya han hecho toda una investigación, las fans han comentado que en Estados Unidos, si él fuera deudor, no lo dejarían entrar al país y no lo dejarían de ver. O sea, es decir, tendría que ir directamente a los juzgados o a la cárcel. Y entonces comentan que se le quita un porcentaje de sus conciertos y de sus ventas y ese porcentaje se le da a los hijos. Pero pues nacieron allá, pero pues toda la vida han vivido aquí, ¿no? Van a la escuela aquí, viven aquí. Está raro. No, pero por ejemplo, mi hermana llegó a tener una pensión de Estados Unidos y ella ni siquiera cruza. Ok. Ella nunca cruzó. Porque mi papá era americano. Era residente de los Estados Unidos. Entonces a él, el gobierno de Estados Unidos le exigía una cantidad. Pero ella ni siquiera ha cruzado nunca a Estados Unidos y Estados Unidos le ha dado una pensión a través del consulado mexicano. Pero porque tu mamá le hizo un juicio en Estados Unidos. Sí, a través del consulado mexicano. Araceli no ha hecho ningún juicio, ni allá ni aquí quizá. Que sepamos, ¿va? Que sepamos. Pero bueno, Araceli dice es deudor. Araceli dice que es deudor y que además no los ve. O sea, no solamente debe dinero, sino no los ve. Si ella es la que está haciendo las cuentas y administrando su dinero y dice, ay, no me ha entrado nada de este señor, pues quiere decir que no le está llegando nada. Y yo le creo a Araceli. Pero bueno, las fans son eso, tan fanáticas en este momento y los siguen amando tanto que son capaces de estar investigando, pidiendo. Porque todo eso tiene un costo para que alguien, para que pueda sacar un documento donde dice no deudor, eso es un costo, es un precio, ¿no? El que tienes que pagar. Entonces, todo esto es lo que ha estado pasando entre Luis Miguel, que si Rey Cucaracho, que si deudor, que si Paloma, que si Mirka. Todo el mundo ya se metió en el escándalo. Así el chisme. Así las cosas. Bueno, pues arriba la chule. Arriba la chule. No me le digan tarántula, no sean así majaderos jediondos allá en España, ¿no? Pues no. No, no le digan tarántula. Más respeto, ¿eh? Más respetito con la chihuahuense. ¿Qué más?